Buena pelota Buena pelota Buena pelota Buena pelota Buena pelota ¡Chino, Chino! ¡Olé! 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 ¡Chino, Chino! ¡Olé! 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 ¡El Pábalos! ¡Cicabos puto! ¡La puta qué te parió! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Chicado, puto, la puta que te parió! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Chicado, puto, la puta que te parió! ¡Es para vos! ¡A la mano que me hizo en el mundo! ¡Es para el mundo! ¿Cómo lo llevo yo? Señor, le dejo todo Me voy a ver a ti, bebé Porque los jugadores Pero van a demostrar Que salen a ganar Quieren salir campeón Que los llevan adentro Como los llevo yo Que salen a ganar Con los llevo yo ¡��� ironia! ¡Hmmm! ¡Granese! ¡Para los llevo yo ¡Para los llevo yo ¡Para los llevo yo! En el campano En el atuario ¡Para los cargos En el atuario ¡Por eso tiene la ilusión! ¡Solo te pido! ¡Por esos pibes que desde el cielo te alentan conmigo! ¡Por esos pibes que desde el cielo te alentan conmigo!